¡Suscríbete al canal! ¡Acá estamos de nuevo en una nueva edición! Y en el día de hoy tenemos a la mejor Natalia del mundo. La top número uno. Y déjenme decirles dos cosas antes de comenzar el gameplay. La primera es que al valir le digo vale durante el 90% de la partida porque sí, lo siento. Y la segunda es que esta noche se viene un top global de top globales, literalmente. Prepárense porque se les va a poner los pelos de punta. El estilo láncero que se vendió en el rey Uri y se compró el congelar, exactamente lo mismo. Así que nada, sin más los dejo en este insano gameplay. No olviden seguirme en las redes sociales o irse a los grupos de Whatsapp y Discord y seguirme en Instagram. Y acá tenemos gente a la mejor Natalia del mundo. Y ustedes en este video, en este gameplay están presenciando algo mega épico. Uno, que es la mejor Natalia del mundo. Dos, que es su partida número 6.000 con Natalia. O sea, ¿se imaginan tener 6.000 partidas jugadas con un héroe? O sea, de verdad. Yo creo que, a ver, alguno de mis suscriptores lo debe tener, es verdad. Pero igualmente, tiene mucho reconocimiento. Creo que el jugador que más partidas tiene con un héroe es un Moscow que tiene alrededor, si no me equivoco, de 18.000 partidas, ¿no? Algo así. Es un enfermo, claramente, ese tipo no tiene vida. Ya lo sabemos. Pero bueno, hay que reconocerlo. Bien. Tenemos entonces, forma Zhao. Le va al show, le mete daño. Ok, la primera descarga de daño que le ha metido. Le va a meter daño nuevamente. Nice, nice. Me gustó. Hizo el doble trajín. Ojo, puede venir la tercera descarga, ¿eh? Primera baja de parte de Martis. Lo va a buscar al show. El show que recibe daño. Pa' el lobby. ¡Ju-Ju! ¡Brother! Minuto, antes del minuto 1, GG. Antes del minuto 1, sin build, sin mierdas, brother. Bueno, así de fácil es jugar con Natalya. Es que, claro, yo uso Natalya y después de eso termino 08. Bien, luego tenemos formación. Bueno, viene el show, es ahí, Lainer. Calita arriba, en todo, que se mató al Martis. Tenemos ahí el show que terminó muriendo. El Vale que terminó matando a Yisun. Selena, midlaner. Vale, midlaner. Jungla, creo que es el Cloud. Creo que es el Cloud, el Jungla. Sí, sí, sí. Efectivamente es el Cloud. El Grok es el tanque. Ok. La verdad es que... Uy, 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 vale, 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 vale. Pa'l lobby, bro, vale. Pa'l lobby, vale. Pa'l lobby, vale. Como dicen los españoles. Vale, tío. ¿Vieron, chicos, lo que hizo ahí el showhead? La segunda habilidad, o sea, no hizo bien la estrategia, pero lo utilizan para ralentizar la línea, ¿eh? Lo usan siempre para ralentizar la línea. Bueno, minuto 1, 40. Un 2-0. El show en el bush. El show que no sabe dónde está Natalya. O sea, yo creo que para un show debe ser un dolor de pelotas de no poder utilizar todo el CC. Dice, bueno, le va a meter daño a Natalya. Le mete la nubecita. Show no tiene la ulti. Show gasta el flash. Show gasta el flash, brother. Eh, claro, aparte, Natalya tiene nivel 4, el show no. Natalya tiene nivel 4, el show no. Le va a meter daño. Mira lo que pega, pero mira lo que pega, brother. Pero mira lo que pega el hijo de su madre, ¿eh? Encima la ulti y zoom. Lo quiere buscar, lo quiere buscar, lo quiere buscar, lo quiere buscar y lo va a encontrar. Lo quiere buscar y lo va a encontrar. Lo quiere buscar y lo va a encontrar. Y pa'l lobby, y pa'l lobby, y pa'l lobby. A dormir, perro. Fíjense cómo tiró bien la primera habilidad. La tiró contra la pared, cosa de no irse tan lejos del show. Irse lo menos posible lejos del show. Y a la vez, eh, hacerle daño, ¿me entienden? O sea, después pegarle un básico más. La verdad es que, chicos, cada vez que traigo a Natalya hasta el canal, me vuelvo loco. Uy, el Khalid. 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 Pa'l lobby, brother. 3-0-1, descore, le mete el emoji de RRQ. Y, nada, tenemos un Khalid en la jungla. Acaba de hacerse el red. Bien. El otro día, chicos, bueno, le va al show. El otro día vi un gameplay de una Selena que utilizaba maphack. Es una locura, chicos. Es una locura, de verdad. No usen porquerías, porque aparte es muy fácil de detectar. No solamente por el juego, sino por cómo juega una persona. Es súper diferente. Bien. Le van a meter daño por ahí. La ulti de Grog no conecta. El Vale que lo tira para atrás. Tiene que retroceder. Derriba a la parte de Showhead. Selena que recibe daño de Chou. La otra viene adaleteando. Chou se saca la kill. Lo va a agarrar al Chou. Le mete daño. El daño que le pone. El daño que le pone. Tiene la primera de nuevo. Utiliza la ulti. Pa'l lobby. El daño que increíble que le mete en segundo. Bueno, Showhead versus Natalia. Showhead versus Natalia. De momento, 4-0-1 de score. Un score más que aceptable. A ver, minuto 3. Jugando de side laner. No juega de... ¿Se acuerdan que la anterior Natalia que traje era Roamer? Esta no. Bueno, ahí, ahí, ahí. El Vale. Explotó. Explotó. El Para Explosive. Le mete daño al Showhead. Lo van a adaletear al Showhead. El Showhead, si no tiene parpadeo, va a morir. El Showhead sin parpadeo muere. Y pa'l lobby. Doble kill. Increíble. ¿Y el Cloud? ¿Y el Cloud con cuánta vida? No, no. Cloud full vida, full vida, full vida. A ver si lo puede agarrar al Cloud bajo torre. Bueno, volvió para atrás. Buena al Cloud. Al último segundo. O sea, creo que Cloud ahí se salvó por un pelobo coreano. Bueno, le van a meter daño a Cloud. Le conecta daño. La deletea a Serena. No sé ni cómo se sacó la kill Serena. Y creo que acá por el doble stun y el daño de la torre, GG. Pero bueno, estamos viendo a una Natalia que tiene unas manos y una velocidad con la primera habilidad que me cago encima, ¿eh? O sea, la mayoría de las Natalias cuando te atacan y demás utilizan la ulti dos veces porque le falta esa rapidez con la primera habilidad. Este men tiene la primera habilidad tan destacable que la aplica enseguida en cuestión de milisegundos con los enemigos. A ver, acá tienen que ver otra cosa. Termina muriendo Grok a manos de Showhead. Tienen que ver, chicos, el teléfono que usa, ¿eh? Porque yo también he visto que hay muchos que dicen, no, yo no puedo hacerlo. Está bien. Si tu teléfono no es de calidad alta o ultra, lo más probable es que no puedas hacer la velocidad al milisegundo que le hace esta Natalia. Tiene que ver con eso, nada más. Con la velocidad de respuesta. ¡Ay, él vale! ¡Él vale! ¡Ay, ay, el daño! ¡Brother! ¡No! ¡El KS! ¡El KS! ¡Ah! Ustedes vieron la que le acaba de esquivar al Showhead, ¿no? Activó el ulti en el momento exacto... ¡Ay, ay, ay! ¡El Showhead recibe daño, brother! Activó la ulti en el momento exacto en el que Showhead usó su segunda habilidad. Buenísima. La verdad que buenísima. Bueno, Show he escondido en el bush. A ver, a ver, ahí aparece Show. Le da la visión Shisuzi. Lo va a mandar para el lobby en tres. Lo va a mandar para el lobby a dormir, Show. A dormir. Nana Coco. Nana Coco. En la línea de top tenemos a un Cloud contra Issun y Martis. Bueno, el Kaleita había empezado bien la partida, pero claro. Si te toca a Michael, que te destroza la partida en cuestión de segundo. Bueno, ¿se acuerda la anterior Natalia que habíamos traído? Que era de estilo Roamer. Era como un soporte. Bueno, este men es Scylainer nato y además de eso Pusher. O sea, me encanta. La verdad que me encanta. Bien, en la línea media se están dando vergasos el Cloud con el Grok. La roca contra el mono. ¡Epa! 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 Le mete daño, le mete la ulti nuevamente. Lo va a mandar para el lobby. A dormir, brother. No, otro más. No, no, no me la digas que se la hace. 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 No puede ser, man. No puede ser. La troleada que le acaba de hacer al show. La troleada que le acaba de hacer al show. Es... Ay, qué lindo es ver jugar a esta Natalia. Me cago en todo. La que le acaba de hacer al show. No, no, no. Es increíble. La que le acaba... Pobre show. Pobre show. O sea, me da lástima. Me da lástima porque yo muchas veces he insultado al aire cuando me tocaban Natalias Buenas en contra. Pero es que, claro, si lo ves desde afuera, no te queda otra que admirarla. O sea, de verdad. Si lo veo desde afuera, no me queda otra más que decir, fuá, qué buena Natalia. Pero yo me imagino que el show debe estar tan tilteado. Encima, le mete daño, le mete la ulti nuevamente, le puede conectar la ulti de nuevo, la patea, tiene que huir. Le va a meter la ulti encima de la stun de Serena, a dormir, a dormir. Uy, el KS que le acaban de meter, eh. Bueno, encima miren el nombre del show. O sea, peor de todo esto es que esta Natalia te destroce la vida y la línea y que encima tu nombre sea Try to Gang Me. O sea, intenta o trata de gankearme. Como que, intenta gankearme, dale, trata de matarme. Brother, no te tuvieron que ni gankear. O sea, te desinstaló la vida un Scylanger de tu propia línea, brother. Ah, el show se compró justo al revivir, porque si no Natalia creo que se lo iba a atacar. Ay, 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 vale, 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 vale. A dormir vale. Dulces sueños, my friend. Dulces sueños. Bueno, otra doble kill de Yisun, triple kill de Yisun. La shipita, el Khalid que está por acá abajo. Va a atacar la torre, la torre que cae como si nada, la torre que se va deleteada. Eh, Grok, salí de ahí, eh. Que no haya esbirros, que no haya esbirros. Bien, baquea a Michael, baquea a Natalia. 8-1-9 de score. 7,5k de oro. Pero, nada, yo la verdad es que con un Scylanger así, con un Scylanger como esta Natalia, eh, literalmente que te olvidas de esa línea. O sea, lo digo en serio, no es por lamerle, por chuparle las medias ni nada de eso. No, 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 es que con un Scylanger así, directamente gankías a la otra línea y ya está. Si sabes que va a ganar su línea. O sea, se la acaba de ganar a un Chou, no es que se la acaba de ganar a una Leila. Bien, deletea la línea, doble kill de parte de Martis. Se termina muriendo Selena, se termina muriendo Martis. Ok, la vida de Chou que baja, puede morir Chou. Muere Chou, Godlight de Yisun. Le van a buscar al Vale, el Vale para el lobby. Giren el spree, 10 de 10, 9-1-9. El culo te sube y, nada, eh, Torrecita y GG, ¿no? Torrecita, Chou que va a tratar de defender con el ulti, supongo. Natalia pushando la línea de bot, me encanta, me encanta. O sea, en vez de ir a buscar la kill, va a tirar torres. Es que, es que de verdad, me da años de vida. Lo digo en serio, me da, me da años de vida ver una Natalia con objetivos de torres. Lo digo de verdad, o sea, a ver, eh, a mí Natalia cualquier estilo de juego me agrada si lo juega bien, pero ver una Natalia que pushía me llena de orgullo, brother. Eh, bueno, nada, este lore, este lore no hace falta decir para qué equipo va a ser, o sea, este lore claramente es para el equipo azul. No hay forma de que lo roben. A ver, el Cloud se acercó un poquitito, pero ya está. Va Natalia, va a buscar al Cloud, el Cloud escondivinho, ah, la descubrieron, la va a buscar al señor, vale, 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 valir, 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 porque hace 5 horas le estoy diciendo vale y era valir, brother. Bueno, lo siento, valir. Se me traspapeló los diamantes en la cabeza, eh. Le va a meter daño al tanqueciño, bueno, bueno, el tanqueciño, el papeliño, le digo yo. El papeliño, pobre valir, eh, pobre valir que le viví diciendo vale. O sea, no es un insulto, ponételo a pensar, valir, eh, vale, también está potente, tiene buen daño y demás. Bueno, eh, hachao torre, queda el mono de Cloud, todas las torres caídas, va a meter daño al show, lo termina deleteando, lo borran de la vida, le va a meter daño a Khalid. Khalid que también se va ultra mega hiper deleteado, incluso con el regenerar vida se va ultra mega hiper deleteado, eh. Bueno, y soon le clavaron el shutdown de parte de Cloud. ¿Puede morir alguien más? Uy, 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 cuidado valir, cuidado valir, ahora sí te dije bien tu nombre, palo, vi, brother. Eh, nada, chicos. Nada más que acotar. Cloud, cuidado, Cloud, cuidado, Cloud, cuidado, Cloud. No hay manera, no hay manera de parar este men, GG. Voy a ver chida, hice viciando en vici para la mejor Natalia del mundo, que bueno, nada. ¿Qué esperaban? ¿Esperaban a Natalia que la ayude en toda la partida? No, brother, es la mejor Natalia del mundo. 12 mundo 4 MVP, 12-1-13 de score, 25 de KDA. Una locura, chicos. Así que bien, gente, este fue el video del día de chute, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su rico línea, venoso, venoso, like, también suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales, especialmente que te unas al servidor de Discord, donde ahí te arrobo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen, avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más, me espío por hoy, nos vemos en la próxima y como les digo siempre, manténganse en la fucking bitch, lo que prey, juega a 3, una partida a 3, rach, chau.